En este video vamos a ver cómo utilizar el pincel de Morph, pero trabajándolo como si fuera un borrador. Bien, vamos a comenzar primero importando una geometría. Voy a ir a Import y buscamos alguna geometría, por ejemplo, en mi caso voy a traer el personaje que estaba haciendo en el silo, que es este. Edit y hacemos esto, un Polymesh. Ahí está. X para activar la simetría. Y vamos a ver si esto es del todo simétrico. Sí, me parece que está la simetría bien activada. Si queremos ver la parte de atrás del modelo vamos a ir a Display. Display Properties, doble. De esa forma me muestra las dos caras de los polígonos. Bien. Vamos a darle un par de subdivisiones a esto. Control D, una, dos, tres veces. Y vamos a comenzar a modelar. Antes de comenzar a modelar lo que vamos a hacer es vamos a guardarnos este modelo tal cual está. Vamos a elegir la parte donde dice Morph Target y vamos a almacenar este modelo. Con este botón donde dice Store MT, bueno, Store Morph Target. Guarda el modelo. Y ahora puedo comenzar a editar. Vamos a cambiar este material. Y voy a ocultar las sombras para que no quede tan oscuro. Bien. Puedo comenzar a editar el modelo. Lo puedo comenzar a editar así tal cual está. O puedo trabajar con los layers. Vamos a ir a la parte de layers. Y puedo agregar un layer. Por ejemplo, este. Vamos a ponerle el nombre edición. Edición. Y comenzaría a modificar el modelo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a elegir el Claywheel App. Bajo la intensidad. Vamos a subir el Lazy Mouse. Y vamos a bajar el radio. Vamos a darle un poquito más de glúteos. Voy a bajar la intensidad del suavizado. Ahí está. Y comenzaría a suavizar esta parte. Puedo comenzar a marcar un poquito más los músculos. Vamos a modificar, por ejemplo, esto. De esta forma. Bien. Más o menos. Estoy modificando cualquier cosa, pero... Acá puedo hacerle el ombligo. No sé. Vamos a elegir el Claywheel App. Con un valor bien chiquito. Comenzaría. Saco el Lazy Mouse. Comenzaría a marcar todo lo que es esta parte del ombligo. Y suavizamos. La parte de la cara puedo agregar detalles. Vamos a agregarle detalles acá con el Dump Standard. Activo el Lazy Mouse. Y comenzaría a marcar bien toda esta zona. Si presionan el 1. Se repite el trazado. O sea, el trazado que hicieron se vuelve a repetir. Acá voy a subir un poquito más la intensidad del suavizado. Ok. Puedo ir agregándole detalles. Por ejemplo, acá en el brazo. Podemos marcar lo que sería este pliegue. Y suavizar. Bueno, no se nota mucho porque tengo baja poligonaje ahí. Acá en la pierna también. Vamos a subir esta intensidad. Pero digamos que voy agregando detalles por todas partes. Y quiero volver hacia atrás. Acá tendría que marcar la rodilla que estaría por acá. Así que voy a elegir el Clay Wheel Up. Y comenzaría a definir esto. La rótula. Más o menos por ahí. Digamos que voy agregando diferentes detalles. Y quiero volver al modelo que tenía originalmente. Entonces, como nosotros guardamos. Como nosotros guardamos en el Store. En el Store, en Morph Target. Nosotros guardamos el modelo original. Así que podemos volver en todo momento a ese modelo. Utilizando el pincel que se llama Morph. Con el pincel de Morph podemos volver hacia atrás. Ok. Para hacer esto simplemente es cuestión de buscar el pincel de Morph. Con la tecla B, M. Y el atajo de teclado es la tecla O. O sea, sería B, B larga, M, O. Y ahora puedo aplicar este pincel. Vamos a subirle la intensidad al máximo. Y vamos a ver que, por ejemplo, si quiero borrar esto. Paso el pincel y vemos que desaparece. Es como que borra lo que fui agregando. Por ejemplo, acá en la parte de atrás de los glúteos. Vemos como desaparece todo lo que le había agregado. Y obviamente esto se puede aplicar así, de forma abrupta o de forma gradual para corregir. Por ejemplo, si el músculo está muy, muy marcado. Quizá me convenga trabajar con una intensidad muy baja de este pincel. Y comenzar a borrar de forma gradual. Ok. O en la parte de la rodilla o acá en esta zona. Conviene borrar, o sea, volver al modelo original, pero de a poco. Y esto me parece que quedó muy marcado. Así que acá tendría que aplicarle también el pincel de forma gradual. Ok. Para eso me sirve el pincel de Morph. Una de las formas de utilizar el pincel de Morph. Digamos que tengo este layer en el cual estuve trabajando hasta el momento. Pero quiero separar todo lo que es la edición de la parte superior de la parte de abajo del modelo. O, por ejemplo, si estuve modificando la cara. Vamos a hacer algunos cambios acá. Vamos a elegir la herramienta Mu. Y yo hago cambios. En lo que es la parte de la cara del personaje. Bueno. Vamos a hacer cualquier cosa. Total es para experimentar. Yo hago cambios en la cara del personaje. Yo quiero separar esos cambios que hice en un layer diferente. Puesto que ahora está todo en el mismo layer. Entonces lo que hago es. Como yo ya guardé el modelo que tenía originalmente. Lo que voy a hacer es crear un nuevo layer. Que va a ser, por ejemplo, todos los cambios que hice en la cara del personaje. Vamos a ponerle cara. O edición de cara o algo así. Voy a borrar. Voy a ocultar este. Mejor dicho. No voy a ocultarlo. Voy a mostrar este. Vamos a ir a Morph Target. Y vamos a borrar el Morph Target original. Lo borramos. Y vamos a almacenar este. Guardamos. Ok. Ahora sí voy a ocultarlo. Vemos que en este. En este layer. En el de la cara. Voy a activar el modo de grabación. Y pasaría el pincel de Morph. BMO. Paso el pincel de Morph. Y recuperaría todos los cambios que hice a la cara. Ok. Bien. Y ahora puedo crear un nuevo layer. Vamos a ponerle. No sé. Otro nombre. Rodilla. Rodilla. Y acá. Entro en modo grabación. Y comenzaría a modificar. Toda la parte de la rodilla. Paso el pincel de Morph. Y vemos como vuelve. Esta parte de la rodilla. Ok. Bien. Si quiero los músculos de acá atrás de la espalda. Vamos a construir un nuevo layer. Y vamos a modificar esto. Vamos a ponerle espalda. Paso el pincel de Morph. Y comenzaría a recuperar toda la parte de acá atrás. Y si quiero recuperar. Bueno. Esta parte me parece que la había borrado antes. O. Sí. Esta parte ya no está más. La había borrado previamente. Pero vemos que ahora puedo separar todo lo que había hecho el modelo en distintos layers. Dependiendo de si son modificaciones que hice a la cara. O el cuerpo. O los músculos. O lo que sea. Ok. Y este donde estaba todo mezclado. Este ya no me sirve. Así que lo puedo eliminar. Borramos. Ups. Elijo este. Y elijo eliminar. Y una vez que terminé de separar todos los layers. Voy a ocultar cada uno de estos. Y puedo volver a guardar este. Borro el MorphTarget anterior y guardo este de nuevo. Ok. Otra forma de trabajar con Morph. Vamos a borrar todos estos layers. Es. Bueno. Nosotros guardamos el Morph. Y comenzamos a retocar. Hacer modificaciones. O lo que sea. Vamos a elegir. El pincel de inflar. Ups. Voy a bajar la intensidad. Comienzo a inflar. Por ejemplo. La parte de las piernas. Y de los brazos. Bueno. Acá el brazo quedó bastante feo. Comienzo a inflar toda esta parte. Si quiero volver al modelo original. En lugar de utilizar el pincel de Morph. Tenemos. Esta opción. Donde dice Morph. Que me permite volver. A como estaba originalmente el modelo. O puedo ir hacia el otro lado. Hacia. Hacia el lado opuesto. Que digamos que se va a aplicar el doble. De lo que. De las pinceladas que estuve haciendo recién. Vemos como se agranda el efecto de esas pinceladas. Ok. Tenemos esto. Y bueno. Básicamente eso les quería mostrar. Como poder borrar. Cosas de un modelo. Que. Que digamos. Estamos trabajando mucho tiempo. Y vemos que. Por ahí no funcionan del todo bien. Luego de un rato bastante largo de trabajo. En lugar de. Tener que volver a como estaba originalmente. Utilizar el pincel de Morph. Es más rápido. O si no. El pincel de Morph. Nos sirve para corregir. Zonas puntuales. En caso de que tengamos músculos bien marcados. Con el pincel de Morph. Y una intensidad muy baja. Podemos ir. Digamos. Haciendo la transición. Entre esos músculos. Bien. Y eso sería. Todo lo que les quería mostrar. Acá con este switch. Podemos alternar entre. El modelo. Modificado. Y el. Que quedó guardado en el Morph Target. Y el. Y el.